Desde Hollywood, California, llega hasta sus hogares el programa que te mete una respirada, pero de risa. Noches con Platanito. Hoy nos acompaña la hermosa y talentosa actriz Sandra Echeverría, el gran actor. Ay, Villalpano, estamos de regreso. No, hombre, y es momento de presentar a una actriz. No, hombre, se hizo famosa con sus telenovelas, sobre todo con la del clon, la de Marina. No, hombre, ahora es la protagonista de Relaciones Peligrosas y de todos mis sueños, desde la conocí. Démosle la bienvenida a la bella cantante y actriz Sandra Echeverría. Sí, Sandra, bienvenida. Gracias, Sandra Echeverría, guapísima. ¡Gracias! ¡Qué súper porra! Oye, acabas de protagonizar... ¿Cómo se dice? Protagonizar. Acabas de salir en la novela de Relaciones Peligrosas. Así es, teniendo una relación peligrosa. Te conocemos porque hiciste, digo, un súper papelazo y te metiste con un estudiante. Ya sé. Oye, qué escenas tan duras, bueno, tan ricas. Fuertes. Fueron escenas fuertes, ¿no? Sí. Y sabes qué, que además, lo que me gustó del proyecto es que es una historia verídica. Sí fue verídico todo esto que sucedió. Es verídica. La historia es verídica. Es una maestra que se metió con un niño menor de edad, se embarazó de él y la metieron a la cárcel porque lo acusan de abuso sexual. Y muchos años después de que sale de la cárcel, se casa con él ya que es mayor de edad. La esperó. Y tenemos una fotografía. Vamos a ver esta fotografía, mi querida Sandra. Digo, no te ves nada sufrida, ¿eh? ¡Wow! ¿Qué se siente hacer un desnudo frente a una cámara? No es desnudo, parece que es desnudo, pero no lo es. O sea, está trucada. Está trucada la cosa, claro. Pues sí. Cuéntanos. Pues tienes la sabanita y te la pones estratégicamente para que parezca, pero no es. ¡Oh, sí! Y a mí me encantaría. Trucos, trucos, trucos de la pantalla. Oye, Sandra, fíjate que sé que te comparas mucho con Salma Hayek. Ah, pues qué honor, muchas gracias. ¡Wow! Oye, qué humildad de decir qué honor. Un aplauso a Sandra. Gracias. ¡Ay, güey! No, hombre. No, es cierto. Aparte, ¿son amigas? ¿La conoces? Sí, es una tipaza. La conocí en Salvajes y me sorprendió. La admiraba ya antes de conocerle. Cuando la conocí, la admiré el doble. Tenemos una fotografía. Fíjate nada más. Esto fue el día de la premier de Salvajes en Los Ángeles. Es una tipaza, sí. Muy buena compañera. Y aparte de admirarme a mí, ¿a quién más admiras del mundo? Bueno, bueno, bueno. Número uno, Platanito. Gracias. En segundo lugar, a Leonardo de Fobia. Ahí se van, ¿eh? Ay, ¿por qué escogiste andar con un rockero? ¿Cuánto llevan de relación? Bueno, más allá de sus ojos verdes. ¡Guau! No, la verdad es un chavo súper lindo, súper noble, súper amoroso. ¿Te ves casada con él? Esa pregunta es muy fuerte, Platanito. ¿Qué tiene? Pero pues igual sí. Es muy fuerte, pero pues sí. ¿Cómo es en la intimidad? ¿Un microbito? No, no, cuéntame. ¿Su honestidad? ¿Su honestidad? Ay, si en la intimidad es muy honesta, ¿no? Me gusta su honestidad. ¿Sabes qué? Su sentido del humor es lo máximo. Este, no se toma las cosas en serio, nos reímos mucho. Yo creo que lo más importante es reírse juntos. Sí. ¿En la intimidad? ¿Qué? ¿No estoy entendiendo? No, es que la pregunta era... ¿Dije lo chistoso? No, no, no. Ah, ok, ok. Es que estoy limpiando mi celular porque luego se ensucia. Ya sé, esos teléfonos son de lo peor. Oye, entonces, sí hay boda en puerta. No, no, todavía no hay. No, 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 ay, oh. Estuve a punto de sacarle la verdad y no... No, 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 no. O sea, sí es una persona que yo digo, ojalá sí, ojalá sí. Yo creo que sería perfecto, pero todavía no hay plan. Digo, aparte tú compartes el canto con él porque déjenme decirle que Sandra Echeverría canta hermoso. Ay. ¡Muy! Cante. Cántanos algo. ¡Ah! Un cachito de algo que se tocó una ranchera. A mí una ranchera. Una ranchera, ¿cuál? Este, se saben... Se me olvidó otra vez. Cinco, seis, siete, ocho. Probablemente ya de mí te has olvidado y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente. ¡Bravo! 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 Muchas gracias. ¡Qué buen toro! No, no, no. Wow, hasta el público te siguió. No, no, no. ¡Qué, qué corazón! No, y hoy que vengo disfrazado de rockero, Sandra, ven a ver. No me sabía esa faceta tuya. No, claro. Guau, muy bien. ¿Algún grupo de rock que te guste? ¿Fobia? De fobia. No, maná. ¿Maná qué va a ser rock? ¿Qué? ¿Maná es rock? ¿Maná es pop? Bueno, no lo haces escuchado conmigo. En tono de rock, vamos a cantar algo de maná. Cinco, seis, siete, ocho. Bien, paso es el chozo. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. ¡Sandra! ¡Párate! ¡Canta conmigo! ¡Mana, maná! ¡Mana, maná! ¡Y el bando! ¡Mana, maná! ¡Mana, maná! ¡Gracias! ¡Gracias, Sandra! ¡Bien, muy bien! Oye, Sandra, estás guapísima. Muchas gracias. Fíjate que yo en mis tiempos libres, digo, aparte de ser payaso, me encanta la fotografía. No, sí. Estuve escuchando hace ratito que platicabas con la gente de aquí de producción que no tienes un álbum fotográfico. Tengo, personal. No, pero, 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 bueno, yo te puedo hacer un superestudio. ¿Sí? Sí, que fíjate que yo, cuando vienen actrices guapas, únicamente guapas, me gusta hacerles un álbum privado de fotografías. ¿Me acompañas a hacerlo? Oh, ¿tengo miedo otra vez? No, tú, no. Tranquila, son fotografías artísticas, nada más. Sí, pues vamos, esto es el álbum artístico, el álbum privado de Platanito Show. ¡Acompáñame! Mira, este es mi estudio. ¡Órale, Platanito! ¿Qué tal? Está padre, ¿no? O sea, que la cosa sí es profesional. Sí, claro. O sea, no es un jugador, o sea, sí lo estás tomando en serio. No, pues ven nada más, todo es profesional aquí. Ven nada más mi camarón. Ya vi qué camarón. Gracias. Entonces, yo te voy a dirigir, tú déjate guiar, digo, soy profesional. Villalpando, tú como que de repente la consientes para que ella se sienta contenta. Ah, perfecto. Yo te voy dirigiendo. ¿Cómo me vas dirigiendo? Mira, en esta fotografía, así, exacto. Muchas gracias. Hazte un poquito más para allá, más para allá. Más para acá. Ándale. Ok. Mira, voltea hacia Villalpando. Gracias. Ahora, imagínate que estás en el bosque, ¿no? Estás agarrando dos hojitas ahí del ándale. Y ahora, le vas a dar un besito a un animalito, ahí, viste, un animalito. A un koalita. No, tú agarra y dale el beso al animalito, está más... Ahí está. Te las vas a dejar ver plátano. Ahora, mira, voltea otra vez hacia Villalpando, ¿ok? Ahora, imagínate que alguien te está gritando del balcón y tú te agachas, ¿quién? ¿Quién? Ándale. ¿Y esto qué? ¿Qué? Ahora como que te dieron cosquillas. Ándale. Perfecto, muy bien. Bueno, ya parece que estamos haciendo una película. No, hombre, eres profesional. Confía en mí, Sandra. Nunca te haría daño. No sé si quieres. No sé. Ahora, ponte de espaldas, imagínate. Volteate más, 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 más. Así, y como que vas a recoger un... Vas a cargar a un bebé. Ay, chiquito mío. Un poquito más de perfil, un poquito más para acá. Anda, ahí, ahí. Perfecto. Más o menos. Ahí. Ahí. Ahí, exactamente. No, hombre, preciosa fotografía, ¿eh? Está muy raro tu estudio, Plata. Ay, yo jamás haría daño, ¿verdad, público? Ahora, eh... ¡Hola de mentirosos! Es más, viendo hacia el público, voltea hacia el público. Ahora, tu mano, imagínate que vas a... Está un apagador de luz. Así. Así. ¿Aquí? Más arribita. Ahí, ahí. Imagínate, imagínate que es un cachorrito. Lo estás acariciando al cachorrito. No, pero el cachorrito está atrás de ti, así. Ah, ¿sí? No, no le pegues. Sin pegarle. No, hombre, quedó increíble. Oye, gracias. Se hace un aplauso fuerte para Sandra, que ya es parte de mi colección de mujeres hermosas. Gran y hermosas las fotografías. Yo quiero ver al final, el producto final de todo esto. Órale, pero es más, primero te quiero invitar a jugar algo. ¿Me acompañas? No sé, Plata no. Ay, acompáñame, por favor. Ay, es algo bien divertido que se llama Píntame Esta al regresar aquí en Noches con Platanito. ¡Adiós, güey! Y amigos, ya estamos de vuelta y seguimos con la hermosísima Sandra Echeverría, que ya está lista para jugar a esto que se llama Píntame Esta. Píntame, píntame, píntame esta. Ahora sí, Platanito, explícanos las reglas. Claro. Este es muy fácil. Perdón. Te pasó de galleta. Es que me hice muy fuerte. Te pasó de galleta. Hola. No lo tienes muy medido, Platanito. No, hombre, pongan mucha atención. Esto es como ruleta rusa a la mexicana, pero ahora lo vamos a hacer con maquillaje. Bueno, yo no puedo jugar, Sandra, porque yo ya estoy maquillado, por eso van a jugar ustedes dos. Les voy a explicar. Las reglas son muy sencillas. Lo voy a hacer como lo haces tú, güey. A ver. Aquí tenemos 12 cajas de cartón. Solo 6 tienen maquillaje. Deben de escoger una caja. Si la caja está vacía, estarán a salvo. Pero si contiene maquillaje, su contrincante tendrá el derecho de maquillarlo como quiera. El que se ha pintado tres veces será el perdedor. Caja tocada, caja jugada. No se puede cambiar. ¿Están listos? Sí, sí. Empezamos con la guapura del programa. Villa al pan, no vas tú. Ah, no, 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 perdón. Con Sandra, perdóname, Sandra. Gracias. Me están haciendo sentir tan mal. Escoge una caja, Sandrita. Ojalá le salga. La que tú quieras. Puedes tomarla. Ok. Sí, sí, sí. Si tiene maquillaje, Villalpando tendrá derecho a maquillarte. Tengo miedo. Perdiste. Dios mío. Lo siento mucho. Sé lindo conmigo. Trátame bien. Ay, mira, es rojito. Trátame bien. Trátame con cariñito. ¿Qué? ¿Le ponemos cejita roja? ¡Ah! Mira, qué bonito. Qué guapa. Está quedando guapa. ¡Ah, qué bien! Déjala como la tigresa. Y naricita tantito. ¡Ya, ya, ya! ¡Fue poquito, fue poquito! Está excavando tu propia tumba. ¡Gracias! Casi no fue nada eso. Es el turno para Villalpando. Venga. ¡Esa! ¡Tómala! Y ahora sí. Abre la caja. ¡Ah! ¡Nada! ¡Nada! ¡Qué suerte! Estoy ardidísimo, la verdad. No manches. Sandra, concéntrate, por favor. Estoy ardidísimo. Pon tu dedo encima de una cajita. ¡Esa! ¡Hijo de plata, niño! ¡Esa es una traición de tu parte! ¡No, no, yo ni siquiera me acuerdo! ¡Que Dios te perdone! ¡Ay, vas a ganar! ¡A ver! ¡Ah! ¡Gracias! ¡No sé mucho! Son chapitas azulitas. Bonito, con amor, con amor. Tantito, es poquito, hombre. ¡No seas falloso! ¡No! Déjala comerme tu fútbol. ¿Qué obtiene, hombre? ¡Ah, aquí también! Para que parezca un avatar, ¿eh? ¡No! ¡Avatar, sí! ¡Es verdad! ¡No parezco un pitujo! ¡Ah, listo! ¡Gracias! ¡Es turno de Villalpando! ¡Mucha risa, mucha risa! ¡Eh! ¿Qué? ¿Por qué le mueves? Que no la moví. Se movió solo. ¡Gracias! ¡Ándale! ¡Gracias! ¡Ándale! ¡Tucu, tucu, tucu! ¡Ah! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¿No se te olvidó? ¡No! ¡Ven! Poquito! Yo... No te... No te perdí... Sé buena conmigo. Yo te dejé como película. Pero bueno, quiero que le leas. Mira, Sandra was here. No, no. Mejor ponle. Mejor ponle. Villalpando es un... Endejo. ¡Sale, Sandra! ¿Para qué? Ojalá tenga posa. Tómala. Gracias. Nada. Le va a tocar, le va a tocar. ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No! ¡Se salvó! La suerte está de mi parte esta noche. Ahora sí, Villalpando. Escoge una caja. ¡Ay, Dios mío! Tu dedo aquí nada más encima. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Yo quería de eso! ¡Sí, me está acomodando! ¡Sí, me está acomodando! Ok, toma la caja. Sí, así es eso. ¡Me está pesado! ¡Ah! Pues qué bueno, qué bueno. Te lo mereces muchísimo. ¿Por qué? Pues no va a tener nada. No tiene nada. ¡Nada! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Despítate! 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 ¡Qué guapo! ¡Mánchate! 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 ¡Te vi medio pálido! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora sí, momento. El próximo que le toque, pierde. ¿Ok? Ahora sí, están empatados. Sandra, concentra. Ojalá se toque un color de esos negros. ¡Sale! A ver, el que se ríe el último ríe mejor. ¡Tómala! Está muy ligerita. Vamos por la última, Villalpando. Dime tú la que tú quieras. Esta. Esta. A ver, ábrela. Somos un gran equipo, ¿eh? ¡Ahí está! ¡No manches! ¡Eso es una trampa! ¡Un arco iris de felicidad! No seas así, señor. Oye, oye, este es tu color, ¿eh? Definitivo es tu color. ¿La lengua no me quieres pintar tan bien? Sí. Oye, este te ve divino. Cierra los ojos, Villalpando. Ya están cerrados. ¡Ahora, no manches! Me estás pintando de su lado, Sandra, ¿eh? ¡Se siente precioso! Y la ganadora es... ¡Sandra Echeverría! ¡Ay, güey! Y gracias por estar con nosotros, Sandra. Y no se vayan porque rezamos con Roberto Mateos y María Fernanda García, aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! ¡Felicidades! ¡Muy gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias!